Asa por ella Pobre 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 Esa belleza es lo que da sentida la vida, ¿no? Están hablando en mí Renovación de armario Trofeo ganado Eh, tú, 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 tú Eh, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hijo puta! Te he visto ahora Presta atención al andar ¿Qué? ¿Llevo tacones? ¿Llevo tacones? Es que no le queda bien Es que... El vestido es horrible O sea, si le hubieras puesto otra cosa Pues estaría hasta buena O no, porque de hecho la peluca Es un puto ranteo, la peluca, flipas Estoy mirando más a Cloud que a Iris Ah, vaya Que puta mierda de vestido le han puesto Que cojones es esto Que cojones me acabo de perder Vamos a Es como No sé ni qué decir Vamos parando El objetivo está Ah, está la más hinda de un corneo Vale, ahora Es que no puedo hablar mucho De lo original, pero El que sepa, el que lo sabe, lo sabe ¿Vale? Es en plan Vamos a una selección Y todo apunta a que Cloud va a participar What the fuck Nightcrawler Ah Wow Ah Entonces, estoy yendo para puto atrás ¿Qué pasa si me meto? Además es que va así en plan Va todo princesita ahí Con los brazos cruzados No anda mal con los tacones, Claudia Vale, vamos a Quiero bailar con las abelgitas Salva que A ver, disculpe, señor Oh, F Bueno, ya ha bailado mucho por ahí, Claudia Supongo Ah No quiero saber los ejercicios de Iris Ah Se lo ha pasado de puta madre Viendo, viendo esto O sea Estaba literalmente así Iris Y O sea Bueno, yo qué sé Igual a Don Corneo le va el tema De que quieren un Cloud Y no con un Latifab Bueno, yo se lo digo Que veáis Lo tengo en YouTube Vamos a hacer el puto Es que quiero decir una cosa Pero Vale, ¿Cómo decirlo? Lleva a Tanga Al menos en el original Aquí no sé No creo que le hayan Cuando le han sentado la silla Le habrán quitado la ropa Y yo también Porque se lo han quitado todo O sea Ha tenido que estar en horas Está Kikita Lepo Es la chica de mis sueños ¿Quién? ¿Aerys o yo? Oh, Cloud Estamos llegando Seguro que no seguís nadie a mirarme Ya son Está tu mujer Ah, vale No están hablando conmigo Tigo Ah Aerys, ¿no? Hostia Cuando pasamos antes con Aerys Estaban estos dos tortolitos ahí En plan Ayer es la más guapa del universo No sé qué Y Aerys ni la miró Paso yo ahora Y O sea Pues hemos llegado con el del bigote Y el peinado A lo Soy más alto que él Ah 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 Gracias Soy bollera Ah, estoy con Aerys Efecto Ah Quiero ir al gimnasio Quiero ir al gimnasio No, a la tienda Espera, a la tienda de ropa Tengo que hablar contigo Ah Ah Si te pierde mi pata A la tienda de ropa Buen guiño Muy buen guiño El que lo sabe, lo sabe Ah Ah A la tienda de ropa A la tienda de ropa A la tienda de ropa Joder, Clau Ah Vamos a ir a por el Don Corneal ya Porque Efe Ah Cuanto antes acabaremos Mejor para Clau Supongo Además es que Le Está ahí Todo Autoseñorita Ahí con Estoy muerto ¿Ha venido? ¿What? ¿Que me estaba mirando el culo el viejo? ¿Tú eres la mujer? Ah Bueno Ese es el del fondo ¿No? Me estaba mirando el culo el puto viejo ¿Qué cojones? ¿El modelo? ¿What? Ah Eso es lo que estaba diciendo el viejo Que si soy modelo Mientras me miraba el culo Hijo de puta Bueno Aquí El machismo Me lo controlaís O sea Piropo tu puta madre Machete el machete Hijo de puta Ah Me están Acosando fuertemente O sea Yo O sea No me he visto así para ti ¿Sabes? No me estoy vistiendo así para ti Me he visto así Para sentirme yo bien Conmigo misma Además no voy provocando ni nada O sea Voy normal De hecho el vestido es horrible Mal gusto tiene el colega Pero A vuestro machismo Lo guardé Hace buena noche ¿No? Hasta yo le digo mejor Yo 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 si le quisiera Entrar a Claudia Le diría A ver Pava Vente de compras conmigo Que obviamente No sabe vestirte Y la pava A la pava le va a sentar mal Le va a sentar mal Pero luego me va a decir Venga va Y ahí ya pues Y eso No se ha equivocado Pues no En el ring Monstros y personas Pelean casi a muerte No creo que se han citado De todo Para una princesita Como tú Soy el campeón Del cocheo Y de hecho Ella es la campeona Bueno no Ella no peleó No si También es la campeona Del cocheo Pero luego Revalida el título Solo ¿Eh? ¿Vas a pelear con ese El turno? ¿Vas a pelear con ese turno? Claro que eso Es Bueno Me voy a ver Pero no sé si Debería dejarte Ah Me dejan en serio Oh Hubiera estado muy bien Que me dejaron Ah Una flecha Que me indica Que vaya por ahí La tienda de armas A ver qué me dice El de la tienda de armas Quiero una K-47 Me imaginaba Me imaginaba Bueno Marcado Muro Está lleno de Machistas de mierda Piropeándome Machete a todos Estos hijos de puta Puto patriarcado Me está oprimiendo Que flipas Adiós al canal Vamos a ver a Don Correo He asumido que Eres una señorita Está asumiendo su género De hecho En este sentido Están asumiendo Muy fuertemente su género Ahí Si que tiene Muchos Suelen admitir a mujeres ¿No? Que cutre es la puta peluca Tío Como se nota O sea Le podrían haber Peinado el pelo pincho Te digo Si le peinas el pelo pincho A Cloud Bueno Es que tiene cara pan El cabrón Pero Igual hasta colaba Pero es que el vestido Es horrible Tío O sea Que costaba ponerle Un vestido normal Y la puta rosa Oh fuck Lo han hecho Para reírse de él O sea A ver si me deja entrar A ver si De momento estoy enamorando A todo el puto Mercado Muro A ver si El colega este ya me deja entrar No puede ser Ha reconocido a Cloud ¿Vosotras? Vale No lo has reconocido Por lo visto Por lo visto Da el pego Último vistazo a Iris Antes de que me la profane El Don Corneo Vale Ahora Nos habían dicho Que teníamos poca experiencia Antes Que Cloud Tenía poca experiencia Pues Me parece que Se va a estrenar Cuando atraviese Esta puerta De hecho Lo han cerrado detrás mío No hay escapatoriedad Chulo Playa Con O sea Si te vistes así Como el pavo ese Además con has dicho Tengo miedo Tengo miedo No me va a poder elegir nada de husmear Aquí obviamente vamos a husmear Porque... porque si Ahm Tengo la planta al final del pasillo Vamos a husmear, o sea, está claro Que si que te voy a apoyar Puto flipado, o sea, me va aquí Mira mi six pack Estoy mazadísimo, voy mucho al gimnasio Me he visto con una gorra hacia atrás Guantes y solo un chaleco Para que admires mi Cuerpo tonificado en el gimnasio Y pues yo mira que buena estoy Mira, además, que presencia tiene Claudia, eh, flipas O sea, con esta iluminación, tú la ves así Y cuando la has llamado princesita Cuidado Tiene una presencia Fuera, escoria Estoy buenísimo, algo así, es en plan Con sus manos cruzadas Joder Esa pava Que... que es como Ah... Eh, ¿Yandere era? No Sundere, Sundere Que es la típica Sundere Que termina así con desprecio Es demasiado poco para ver Ah... Ah... Vale, los chulos... Bueno, chulo playa número dos Llevo un asiento ajustadito Madre mía Esas restas no te quedan bien, hijoputa Ah... Vale, yo quiero husmear Porque... Si no recuerdo mal Bueno, no recuerdo mal La primera vez que veo todo esto Pero... Tiene lingotes de oro en el suelo Jake es el puto hortera O sea... No te... No hace... No... No te basta con tener una mansión, eh... Mezcla entre puticlub Y rollo chino chungo Sino que encima La decoras con lingotes de puto oro En el suelo, eh... Hola Ah... Bueno, solo viendo tus lacayos chulos playas Eh... Flipas O sea, parece que han salido de... No sé, no lo voy a decir Por si acaso me he chocado en el canal Ah... Si no me lo han chocado yo ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Está... Vamos a suponer que es a Eris Controla tu machismo, eh, hijoputa Chulo playa ¿Este es Kotz? O... O Skotz No recuerdo cuál es Pero me voy a ir para el fondo ¿Por qué? Ay, que no me podría hacer un favor Ah, espera La de Andreas es Klaus Y la del otro es... Bueno, en fin Vamos a hablar con el pavo este por si acaso A ver tu colega Nos estábamos esperando Se supone que yo tengo que pasar por la primera puerta Pero, ah... Me habían dicho nada de Usmear, ¿no? Eso quiere decir Usmear EstáOK No, vale No, no, ¡ov precious! ¡Buenos días! Así que voy a investigar Primero todos los demás Porque quiero... Los demás Voy a esperar Mar Martín Por aquí Yo quiero recordarme ¡Para esto no está bien! ¡YoI to' Te miedo co Me van a dejar osmear También Si los otros dos iban de chulo playas Este tío directamente Se ha metido en la lavadora y se ha vestido Como ha salido Necesita un asesor de imagen O que vaya yo a vestir a toda la peña por aquí Porque es su puta madre Se viene, no, todavía no Voy a leer un poco Ah Es que sigo repitiendo El vestido es horrible, me cago en la puta Y si la peinas, si la peinas un poco Le pones un vestido de gente Y no la miras a la cara Todavía Le han puesto relleno en las tetas Le han puesto relleno O sea Le han puesto relleno en las tetas Bueno, tenía que colar No sé Acá vemos cuánto Vamos a ver la tifa ahora, por cierto Creo Tifa está aquí dentro, se supone No, no, no No termine de leer todo Pero No puedo dejar de terminar Lo rico estaría Me enseñaría que trabajar gratis Qué vida difícil Trabajando gratis Lleva desde el principio El juego El único que me ha pegado Es una ladrana Nada más ¿Y por qué no estoy mal ¿No me jodas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Literalmente nos van a A O ¿Qué? Esto es ilegal Bastante Pues se van a llevar una sorpresa Cuando vean a Cloud Hostia Con los chulos playas Pensaba que iba a ser algo bonito La primera vez ¿Qué? Te debo, pues se está No, no ¿Qué? 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 Las tres Las tres No sabemos quién es la tercera Pero ha dicho las tres ¿Estás bien? ¿Tifa? 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 ¿Te duele el culo? Ah... 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 Supongo que se ha partido la polla antes de que se despertara Ah... Ah, no sabía que era él Ah, no sabía que era él Ah... ¿Estás bien? Sí, pero... Ah... ¡Hola, Tifa! ¡Hola! ¡Eli! 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 ¡Ya sé que estoy divina! ¡Eli! 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 ¿Eli? ¿Miayım? Muy bien, con las monstruadas y una vez... Una vez saltó como... Si se sabe en la cocina, en un barco... Sin embargo... Me ron kilometers como un ladrón... Pero... De hecho, te exprimos a Porneo Directo... La verdad es que... Que se lo jueguita en la audición... Tienes que serán dos personas con Horneo, por lo que pensé, pero... ¿Tienes que serán tres jugadores? Por lo tanto, si no pudieras elegir este plan... No hay problema, no hay problema. Los dos restos son nosotros, ¿no? Mira, tres personas que son compañeros, no hay problema, ¿verdad? Sí, pero... Tifa, yo y Cloud... No hay problema, no hay problema. Pero, Airis... No hay problema. No hay problema. ¡Ah! ¡Cloud! Yo lo he entendido. Yo soy Tifa y me estoy partiendo la polla todavía. O sea, me estoy... Descojonando de, de... Ah, o sea... Recuerdo este cuarto... Y tiene que haber... Sí, está, está también en este. Esto, gente, es pues... Atar piernas, atar brazos... What the fuck is this? ¡Hola, chicos! Yo creo que la cabeza está en la cabeza, pero... Vamos a empezar la opción. Hay una puerta en la puerta de la izquierda, así que... ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué... ¿Qué... Ah, bueno, ah, cama, ah, martillos, alicates, ah, what, que está muy enfermo el colega, ah, un hacha, ah, ok, gasolina y cosas, para atarde también, para, oh, un cofer, éter, 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 es un éter, turboéter, vale, han respetado lo original, pero en lo original era un éter, porque no existían los turboéteres, eran, no, sí que existían, qué cojones, ah, quiero mirar qué cojones es esto, es una tienda de porciones, pero de Don Corneo, ¿quieres comprar, hija de puta? A ver, vamos a comprar, esto es, vale, creo, creo que ya sé lo que puede pasar en lo del baile, ah, aquí voy a hacer un pequeño spoiler para los del original, eh, o sea, de lo que pasaba en el original, ¿vale? Ah, el que no eso, ya sabéis, cuando haga así se acaba el spoiler, en el original, eh, podía elegir, Don Corneo podía elegir entre las tres, y depende de lo que hicieras, eh, consiguiendo el vestido de Klaus y demás, porque había que conseguirlo, elegía a una u otra, yo creo que aquí, eh, lo de la sorpresa especial esa que nos dijeron cuando estaba Klaus bailando, era que si lo hacía bien del todo, depende de ese evento, es que elija a una u otra, si lo hago perfecto, supongo que elegiría a Klaus, entonces espero haberlo hecho perfecto, porque no me dieron ninguna recompensa, y me dijeron que lo había hecho muy bien, y demás, no fue perfecto, pero lo había hecho muy bien, entonces espero que habiendo eso hecho, habiendo hecho eso bien, elija a Klaus, estaría puta madre, sé que te gusta, sé que te gusta, sé que te gusta, dice, ah, tiene aquí una puta jovla encima, vale, eh, como sé que todo el mundo lo está esperando, último primer plano de Aeris, y a Tifa no lo hemos visto tanto, se mira en plan, no, no me queda bien, sí que le queda bien, o sea, se ríe como de, oh, what, eso está programado para que, cuando la miro se ríe, en plan, no, se está riendo de mí, vale, sí, ah, no, vale, sí, sí, es en plan, está hecho a puesta, está programado a puesta para que cuando la miremos, porque es obvio que la vamos a mirar, para que diga eso, no, sí, sí, ah, pues está, está bien el detalle, vale, ahora, habiendo hecho que por la izquierda hay que subiéramos, estoy mirando por si acaso hubiera alguna cosa extraña o algo, Aeris es guay, pero Tifa me puede bastante, ah, vale, yo creo que esto va a ser un debate en el chat, eh, ah, Tifa o Aeris, además se han colocado perfectas, tal como están, Tifa o Aeris, Aeris, para mí, o sea, por, por bastante, a mí es que me gustan mucho los vestidos largos, ah, y bueno, y Aeris en general, ah, Aeris, para mí, 100%, a ver, y lo abro con el pie porque si una señorita se va a dar, ah, Kundal, Kundal opina igual que yo, Aeris 2, Tifa 1, de momento, eh, es que sí, o sea, a ver, eh, yo qué sé, o sea, en plan, a ver, Aeris, de puto canteo, lo vestido del largo stop, es que sí, o sea, a ver, es que Tifa es como más, va más de fiesta o algo, pero Aeris en plan, mola, no sé, vaya giro, ha pegado, en plan, jo, vale, vamos para arriba, vamos para arriba, porque hay un gordo cabrón que quiere encaramarse a Cloud, quiere darle bien por detrás, a que, vamos, yo si tuviera que elegir entre las tres, eh, es que va a elegir a Cloud, fijo, espero haberlo hecho bien, si, es como el original, claro, vamos, eso, eso, esa frase cortala también, fijo, si, yo del futuro corta eso, vale, eh, vamos a ver si, si me dan por culo bien fuerte, a Cloud le está empezando a molar el rollo, oh, y tiene, que, tiene que pasar lo que pasaba si no me elegía, buah, espera, espero que pase, porque era muy turbio, ¿Nos conocemos de algo? Bueno, igual, igual del coliseo. Vean los coaces que tiene, me cambias. Al tema, ¿no? Al tema, al tema. Ah, ¿qué pasa el jefe? Al galán más carismático. Hostia, que cloud, tío. ¿Cómo te has dejado? ¿Y ese tatuaje en la calma? ¿Quién te ha dejado? ¿Lo ha dicho él? O sea, se las quiere follar, o sea, no es que lo diga yo. Ah, ¿se mira a ver en su total, hijo de puta madre? Yo sí. También, ¿por qué no? ¿Qué puto cerdo el cabrón? Es como torrente, para el que sepa lo que es. Pero el... Bueno, espérate, que se enamora, tú. Sin tocar. Estoy musculoso, ¿eh? Te gustaban fuertes, con bíceps. ¡Forty! ¡Chi-meta! ¡Chi-meta! Que sea, cloud. ¡Kyono, o yome-chan! ¿Kyono? Ya está, ¿no? 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 Le gustan peleonas, Fijó, Fijó, que le gustan peleonas. ¿Qué daño? ¡Qué daño, qué daño! Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Te van a dar por detrás, cloud. ¡Y hoy es este santo fuerte! ¡Vamos! ¡Feliz reyendo! ¡Aerys se ha quedado con... Pasad hacia atrás y le dan la cara de Aerys. Bueno, si me han arizado los peores del cuerpo, es cierto. Me ha dado mucha vergüenza. Encima están haciendo fotos. Osea, vas a grabar una porno aquí. Por cierto, detrás de la cama, spoiler, tiene un níper O sea, tiene una viagra, no es broma, tiene una viagra No es broma, ¿eh? Tiene una viagra Creo que Claude debería empezar a pegarle tortazos así en la puta cara Y luego puñetazos a lo seguro que le gusta Espera que no sea tan igual como a zombies que van así Tengo la rola, mucha rola ¿Puedo? ¿Eso? ¿Cuándo? ¿Tifa? ¿Dónde? ¿Se va a sacar el palito, no? Cuatro entre las dos. A ver, se cae para la marcha. Muy dispuestas están. La del coliseo. O sea que la reparte, ostias. ¿Qué? ¿Qué? ¡Earith, espérate! ¡Earith! 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 ¿Ani-an? Siempre uno puede responder a los gemidos y dioses. ¡Puedes volver a la estrellana! ¡Puedes volver a lo que salga! ¡Puedes ir adelante! ¡Gracias! La vida es la casa de Kornigai. Dice a la habitación de Courtney y se pone así En plan, ¿sabes lo que le están haciendo? Le están dejando el culo como Como este cofre Ah, un cócter molotov ¿Estaban jugando al vacámono o qué o algo? ¿Qué coño es eso? No tengo ni puta idea, no se ve bien Ah, un montón de colchones Y demás hostias Bueno, en fin Jugad el orig... Tenéis que jugar al original, es que no puedo hablar Todo lo que me gustaría, jugad al original Esta parte del original es Interesante Y este pavo Está en el puto abajo, este es de avalancha De alguna parte de un coche, ¿no? Se acabaron los trajes de waifu O EF No sé, me acuerdo, ¿qué pasó con estas dos? ¿Qué pasó con estas dos? Básicamente Don Corneo había elegido a Cloud Y ahora está dándole por detrás De hecho están haciendo fotos mientras se lo follan Y Cloud le está llamando en todo Que si cabrón, que si su puta madre No sé qué Cabrón le ha llamado directamente, creo Y al Corneo le estaba poniendo cachondísimo Que le insultaron El caso es que las sobrantes Que son por algún motivo Tifa y Aeris O sea ¿Dónde tienes el puto gusto, colega? Las han llevado a... Aquí A que se las trincaran literalmente Los... Los esbirros de Don Corneo Eran cuatro pa' dos Y dice ¿Qué chicas tenéis ganas? Y dice Sí, sí, no sé qué Y dice Tratamos a... Eso A dos por cabeza Le ha metido una pata a Aeris En los huevos a uno Eh... Tifa le ha metido Un... Una... Un patadón en la sien a otro Que de hecho a mí me noquearon Con una exactamente igual que esa Sé lo que duele Más bien lo logró Y que te deje esa mierda Y se los han reventado A los cuatro Porque no tenía muchas ganas De trincarse a esa peña Y ahora vamos a tener que salvar a Cloud Mientras le están dando Lo más grande por el culo Ah... Mientras le insulta y todo Porque el Don Corneo Se está poniendo cachondísimo Mientras le insultan Así que básicamente sería eso Pero se han cambiado ya Se han cambiado ya Y ya no tenemos Ah... Qué guapa es Me cae a Dios Ah... Ya no tenemos trajes de vestos waifus Bueno, los que llevan también Están bien Pero vestido con botas a Aeris Me cae a Dios Pues tus colegas Se lo han pasado de puta madre Qué suerte Bueno, si os va ese rollo Os puedo... Espera, espera, espera Vamos a investigar todo Espera, no El objetivo es por aquí El objetivo es por aquí Así que... Vamos a investigar El resto de zonas Por aquí va a estar cerrado Supongo Porque era... No, pues está abierto A ver Aeris le ha metido un... Silletazo Un tonto Sí, exactamente También Ha cogido una silla Lo WWE Y se la estampa En la puta cabeza A uno Vale No hay nada Por aquí Vamos a... Supongo que tengo que repartir Los dedos que están De nada A ver de abajo Pero eso me vuelo Que ya va a ser combate Porque están cambiadas ya Así que... Y ya tenemos La porra de... De Aeris La Bastard Sword Bueno, la Bastard Sword La espada de Cloud Y Intifan Nunca ha necesitado nada Pero bueno Así que... Antes de nada Voy a ir A hablar con los de abajo A hablar o a... Sabía que iba a ser un poco A ver Hace mucho que no peleamos Con Tifa Así que... Hace muchísimo Que no tenemos a Tifa Así que vamos a pelear Con ella un poco Que de hecho Era con la que más me gustaba Pelear Antes de... De tener a Aeris Porque Aeris estaba Muchísima en este juego Pero es que Tifa Camina Es rapidísima Y mete muchísimo Es rapidísima Tifa De hecho Creo que mi equipo Mientras sea posible Va a ser Tifa Aeris Y Klaus Supongo que sea obligatorio O algo Pero es que Tifa Está rotísima También Hostia Vaya pata No me ha metido Espera Vale Creo que a ti Vamos a acabar Con una venganza De Gaia Demasiado lejos A ver Vale Vale Entonces ahora Ya no hay guardias Así que ahora Si que puedo tocar Por aquí Ahora si que puedo Tocar por aquí Y había un cofre Cuento A ver Que tiene Esto Anillo De furia Vale Esto tiene pinta Ser un ítem De equipo Bastante importante O sea A Tifa No la usamos Desde antes De lo del sector De la ilusión Del sector 5 Y demás Se me había olvidado Que no tiene Casi nada Equipado Vamos a ver El anillo De furia Este Anillo Que infunde a su portador Unas inreaccionables ganas De luchar Provoca el estado de locura En combate Esto Si el estado de locura Es como El nuestro Final Fantasy No podríamos Utilizar el personaje Sería completamente automático Pero a cambio Tendría un aumento De daño Y de velocidad O sea que Puede rentar De hecho Equipar en Tifa Vamos a equiparse En Tifa Y a ver Como Como funciona Este anillo De furia Lo dicho Si el estado de locura Está tanto Igual Que en el resto De Final Fantasy Podría ser Interesante Vale Voy a terminar De investigar Por aquí Abajo Por si acaso Hay alguna Cosilla más Me da mal Que soy curioso Y me pongo A mirarlo todo Siempre Porque antes Nos dejaban tocar Por ahí Pero ahora Que no hay Guardias Que nos Impidan Pasar Hemos Cogido Este Item De Equipo Este Accesorio Que yo creo Que va a ser Importante Porque Bien usado El este De locura En Final Fantasy Había De hecho Por ejemplo En Final Fantasy 8 Hay una habilidad Que se llama Cometida Que te metía Estaba locura Prisa Y no sé qué más Era una habilidad Que estaba Creo que era Diablo Y bien usado Estaba muy roto Porque metías Unas hostias De la hostia Y muy rápido Y demás Este tiene Si que puedo utilizar Tipa Incluso con el modo De locura Entonces ¿Cuál es la contraparte Del modo locura? Porque Si es utilizable Y puedo utilizar Habilidades Y más Supongo que Bueno No tiene Ningún Echazo Equipado Tengo que mirar Bien Cuál es la contraparte Del modo locura Quizá en este juego No tenga ninguna La patadón Meter en la locura Vas a cagar Con un Taconazo Vaya hostia Que mete Tifa Vaya hostias Que mete Vale No hay que mirar Por aquí El cofre Que No hay que Como que aquí Oh Si Espera Vale Pero este es el paseo Para bajar A donde estábamos Antes Creo ¿No? Pues si acaso Lo voy a echar Un ojo Pero creo que aquí Era Donde estábamos Antes Casi se corta Esto Ah si Aquí estábamos Antes Vale Vamos a Volver a subir Y Estoy haciendo tiempo Para ver si Se encarman Bien fuerte A Cloud Tienen que estar Con Vamos a ver Le estaba insultando Cada vez más Y Corneal estaba Cada vez más Más encendido No se yo De hecho Buah Tienes que jugar Lo original Esta Hay una Un diálogo opcional Que puedes hacer En el original Aquí Que no lo voy a decir Pero que es brutalmente Bueno Justo cuando Entran estas dos Vale Se viene Se viene La pérdida De Virginia Zanal De Cloud Como le gusta Como le gusta Eso tiene que ver La ha dejado en posición Pero si te gusta Me he cargado ya A todos A todos Esperaba que ya estuvieran Ya desnudos Y trincándose A Cloud Ahí analmente O algo Le está gustando Lo que está viendo Pero ha visto No Todavía no Ahora sí Ahora sí Ha visto el regalo Hola Le han dado toallitos De maquillantes O algo También Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí ¿Por qué? Lo haga Que lo haga No 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 Eso lo han cambiado ¿Qué? Hay una palabra No No Milagros ¿Qué es lo que? ¡No Lo va a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo va a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? No Me No 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 ¡Papá! 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 ¿Qué pasa? Me dijeron, ¡No! No te preocupes, no! No te preocupes. ¡Es el Heidegger! ¡Es el Heidegger! ¿Eres el Heidegger? ¿Sinra? ¿Sinra? ¿Sinra no es lo que está esperando? ¡No te lo agradezco! No te lo agradezco, ¿verdad? No te lo agradezco. ¡Suscríbete! ¡No te lo agradezco! ¡No te lo agradezco! ¡No te lo agradezco! ¡Sinra, 나 más! ¡Sinra, y僕 de todas las personas me creen que hay algo importante! ¡Sinra! ¡Sinra! ¿Sinra, yle? ¡Sinra, yle! ¡Esta! ¡Sinra, yle! ¡Sinra, yle! Con una cosa, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale a ver? Ahora, vamos a llegar a la salida de los 7. ¿No es...? ¿En serio? ¡Espera! 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 Vale, esto era lo que estaba esperando Esto era lo que estaba esperando Cuando están a punto Cuando un malo revela sus planes No me han dejado Ah, iba por tiempo Obviamente cuando creen que han ganado Es cuando un malo revela sus planes Me hubiera gustado que me hubieran dejado Filar detrás de su cama A ver si tenía la viagra Vale, y aquí gente Creo que Va a empezar el capítulo 10 Tres damiselas de armas Trofeo ganado Creo que va a empezar el capítulo 10 Y creo que va a empezar fuerte ¿Pueden estar en el host del juego, please? Sabía que no me ibas a Defráudar ahí Que ahí me amenece todo lo que quiera Me parece Eso ha sido demasiado Yo... ¡Gracias!